Mis amigos, gracias por darle seguimiento a este gran espectáculo que forman el grupo de los Rugar En acción Y los viejones de Linares ¡Todo mundo a bailar! ¡Famoso! ¡Todo mundo a bailar! ¡Todo mundo a bailar! ¡La cerveza comparen! ¡La cerveza comparen! ¡Viejones! ¡Y los Rugar! ¡En acción! ¡Vaya sacobar! ¡Vale Monterrey! ¡Uh! ¡André! Y los saxofones locos ¡Me los Rugar! ¡En acción! ¡Y los viejones de Linares! ¡Gobare! ¡Norteños de corazón para ti! ¡Y los zapateres, zapateres! ¡Sale, sale, sale! ¡Supase, braquero! ¡Pistolero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven! ¡Dale! ¡Ven y los bonito! ¡Ven y los bonitos! ¡Elección! ¡Los Rugar! ¡E-⁻! ¡Ja! Norteños de corazón ¡Estoy lino! ¡Hale viejones! ¡Hale excelente! ¡Nacañano! ¡Rupert! ¡Y viejones! ¡Sí! ¡Oro Linares! ¡Gazabra Barión! ¡San Luis Potosí! ¡Toro Zacatecas! ¡Iguanacuato! ¡Estoy lino! ¡Hala nuestra plata frío! ¡Chicado! ¡El revisto del hielo! ¡Fla! A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque él ya no la quería Y con otra iba a casarse No más porque las podía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El otro el de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó a llamar Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Que era cuestión de esperar No puedes abandonar No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contesto Tengo mi novia pedida Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Amigos seguimos los viejones de Linares Para todos ustedes Felices fiestas Ya va llegando diciembre Y sus posadas Se va acercando ya también la Navidad El año nuevo me traerá nuevas tristezas Por tu ausencia lloraré mi soledad Si ya te encuentras brindando en tu alegría Algún recuerdo de mi amor El amor te llegará Tal vez evoques el calor de mis caricias Y con tu amor de mi amor Y con tu copa al terminar Y con tu copa al terminar me olvidarás Si con los meses y los años Tú no vuelves Y si una gracia el cielo a mí me puede dar Le pediré como regalo un día de reyes Besar tus labios Besar tus labios y estrecharte junto a mí Y si cansada de la vida Y si el destino no te da felicidad Habrá una cruz en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando está Si con los meses y los años Tú no vuelves Y si con los meses y los años Serán mis brazos en el final de tu camino Serán mis brazos que por ti esperando está Te escribe esta rola Lo hice con el coral Tú eres esa morra que me trae bien volar La hice chicle y pega La hice chicle y pega Chance y te enamora De este pobre vato que te canta ahora Quiero dedicarte esta canción En el coro te explico mejor Soy fan de tu amor Soy fan de tus ojos Hermosa Música Soy fan de tus ojos, esos que me vuelven loco La neta es que me gustas mío, cuando me miras me alojo Soy fan de tu boca, tantas cosas me provocan Muero por ti, me haces sentir en la falsa mariposas Soy fan de tus ojos, esos que me vuelven loco La neta es que me gustas mío, cuando me miras me alojo Soy fan de tu boca, tantas cosas me provocan Muero por ti, me haces sentir en la falsa mariposa Música 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 Por esa cosa extraña que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me gusta que me pasa contigo, me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me lleno de emoción Música 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 Chiquilla cariñosa, me tiembla todo el corazón, me tiembla todo el corazón, me tiembla todo el pecho, me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho, me tiembla el corazón, me sudan las manos, me lleno de emoción Música 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 Chale Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Cántale bonito compadre Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Y sin ti voy a morir Dime que ya no me quieres Si me quieres ver llorar Oye Arturo Este programa no contiene risas grabadas Gracias Gracias Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas Y lo que me gusta obtengo Con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza De que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mía Yo seré tuyo algún día Y lo tengo que lograr Que con ese amor Que con ese amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mía no más Pues tú me gustas De hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuyo Y mía tú serás Tarde o temprano Tarde o temprano Seré tuyo Y mía tú serás Que con ese amor Que ya te lo advertí Que no descansaré Hasta que seas mía no más Pues tú me gustas De hace tiempo Y mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuyo Y mía tú serás Me gustas mucho tú Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuyo Y mía tú serás Música Y mía tú Y mía tú Música Y mía tú Música Hay un ángel que por las mañanas siempre me da un beso Unos ojos preciosos que tiene como dos luces En el día que no estoy con ella yo me desespero Esperando la noche pa' decirle te quiero El cabello que tiene para mí son como hilos de oro Esos labios que llevan la huella que le dan mis besos Para mí nunca habrá otra mujer mientras Dios me dé vida Cuando te conocí tú curaste mi herida En el mundo yo andaba perdido por una aventura Hasta que tú bajaste del cielo y con una mirada Solamente me diste tu mano, me diste tu amor Y por eso doy gracias al cielo por darme tu amor El cabello que tiene para mí son como hilos de oro Esos labios que llevan la huella que le dan mis besos Para mí nunca habrá otra mujer mientras Dios me dé vida Cuando te conocí tú curaste mi herida En el mundo yo andaba perdido por una aventura Hasta que tú bajaste del cielo y con una mirada Solamente me diste tu mano, me diste tu amor Y por eso doy gracias al cielo por darme tu amor ¡Suscríbete al canal! Dejé el pueblo humilde buscando grandeza Con un par de pesos me fui a la aventura Me siento orgulloso de ser de la gente Que cuando se duerme descansa sin culpa Porque has de saber que lo que no merezco Yo no se lo envidio a quien más lo disfruta Eres una diosa pa' que se te quita Con tu cuerpo esbelto te ruega cualquiera Tienes a tus pies lo más fino del mundo Con ti más a un loco que lucha y que sueña Me da sentimiento que entre tus caprichos Yo no puedo estar en la lista de espera Quise darte todo lo mejor que yo tenía Un hogar bonito, un corazón que vale oro Pero sigues insistiendo que es muy poco Con cariño no te cambio los modales Pero tú que sabes de las cosas de la vida Si creciste acobijada entre pañales Que te sientas más que yo Suerte con eso La verdad es a ella es culpa de tu madre Quise darte todo lo mejor que yo tenía Un hogar bonito, un corazón que vale oro Pero sigues insistiendo que es muy poco Con cariño no te cambio los modales Pero tú que sabes de las cosas de la vida Si creciste acobijada entre pañales Que te sientas más que yo Suerte con eso La verdad es a ella es culpa de tu madre Estoy volviendo a ti Siendo loco por ti y tú ni te imaginas Siempre que pasas junto a mí tu magia me domina He estado casi a punto de hablar Pero no sé qué puedas pensar Va creciendo mi obsesión y siento angustia y miedo Me aconseja mi corazón de hablarte y no puedo No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no Cómo poder decirte que sin ti vivo triste hoy Me estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir No sé hasta dónde voy a llegar No estoy tranquilo en ningún lugar Estoy enamorado, no puedo ya ocultarlo, no Cómo poder decirte que sin ti vivo triste hoy Me estoy volviendo loco por ti No sé cuánto podré resistir 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 No sé quiénUP No sé cuánto podré resistir No sé cuánto podré resistir A bailar todo el mundo compañero ακú trava ¡Qué te��With dañe? Toda la gente bonita ¡Vámonos! Di dominated Y yo soy el pipiripau y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor mi chiquitita que me dicen tu guayabita Y yo soy el pipiripau y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor mi chiquitita que me dicen tu guayabita Y me dicen la guayaba pero pipiripau Y me dicen la guayaba pipiripau Por ser me chiquen las mujeres pipiripau Por ser el hombre que las quiere pipiripau ¡Ahí está papá! ¡Hey! Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marrequis Voy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Yo no tengo un carro del año Mucho menos un gran marrequis Voy apenas un Volkswagen Y lo compré para ti Así que si me dicen la guayaba pero pipiripau Si me dicen la guayaba pipiripau Porque me dicen que las mujeres pipiripau Por ser el hombre que las quiere pipiripau Y le voy a comprar a la mami una bicicleta ¡Hey! ¡Hey! Y yo soy el pipiripau Y aunque no tengo mucho pegue Pero te voy a decir mi mami Tengo todo lo que tú quieras Y me dicen la guayaba pipiripau Y me dicen la guayaba pipiripau Y me dicen la guayaba pipiripau Piqui tiqui 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 mamá pipiripau Curri 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 mami pipiripau Ay yo soy tu guayabita negra pipiripau Tiqui tiqui tiquitita pipiripau Y a mí me dicen la guayaba pipiripau Porque yo sé que me las quiere pipiripau Cuchi 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 mami pipiripau Mi negra pipiripau Se va tu papi pipiripau Adiós ¡Sigan bailando!